El Instituto Nacional de Antropología e Historia es una institución que cumple este año 82 de existencia. Es una institución federal que está presente en todos los estados de la República Mexicana y tiene la enorme tarea de investigar, difundir, proteger, conservar los bienes patrimoniales de este país. En Chihuahua trabajamos a través del centro INAH denominado justamente Chihuahua. Desde aquí desarrollamos una serie de actividades como es la atención de dos museos, el Museo de la Revolución en la Frontera en Ciudad Juárez y el Museo de Paquimé, el Museo de las Culturas del Norte en la antigua ciudad de Paquimé. Y cinco zonas arqueológicas al público, pero una tarea muy importante tiene que ver con la investigación historiográfica y la divulgación del patrimonio. Desde hace seis años retomamos el tema del Camino Real de Tierra Adentro y bueno, en esta ocasión queremos compartirles una experiencia que hemos vivido específicamente en la ciudad de Parral. Este día estaremos compartiendo con ustedes un grupo de compañeros investigadores del centro INAH Chihuahua, el tema de la ciudad de Parral y el Camino Real de Tierra Adentro. El Camino Real de Tierra Adentro, como ustedes lo saben, y es motivo de este evento, fue una ruta histórica que comprendía 2.600 kilómetros entre la Ciudad de México actual y un poco más al norte de Santa Fe, San Juan de los Caballeros. Y en ese trayecto, lo que hoy es el estado de Chihuahua, comprendía en aquel entonces más de 650 kilómetros. Esa extensión tan importante está llena de patrimonio edificado, plazas, edificios, bienes históricos, muebles, pinturas, candelabros, imágenes y desde luego una gran tradición oral que se ha ido de generación en generación y hoy está entre nosotros viva como un patrimonio muy importante. De eso les estaremos hablando en esta presentación. Va a haber diferentes compañeros que desde una visión multidisciplinaria estaremos abordando la historia del arte, aspectos de fotografía antigua, antropología cultural, desde luego bienes históricos y desde luego la arquitectura en su perspectiva de espacio público y espacio religioso, espacio civil. Sin duda nos parece muy importante estas reuniones de intercambio donde enriquecemos la relación binacional, donde los colegas, los amigos de ambos lados de la frontera, nos mostramos como lo que somos, herederos de un patrimonio cultural, de una historia compartida que lejos está de que la frontera nos separe, sino por el contrario nos una. Así que agradeciendo la invitación, compartimos con ustedes las siguientes presentaciones. Muchísimas gracias y comenzamos en lo particular con cada una de las exposiciones. El patrimonio religioso edificado, identidad de Hidalgo del Parral. El patrimonio arquitectónico religioso es el legado material aún vigente de la conquista espiritual que se extendió hacia el norte del país a través del Camino Real de Tierra Adentro. Entre la accidentada topografía del antiguo Real de Minas, que hoy es la ciudad de Hidalgo del Parral, se destacan las torres y carpanarios de los templos y capillas que se construyeron a partir del siglo XVII, reflejo de la riqueza y auge minero de una de las poblaciones más importantes de la Nueva Vizcaya. Algunos de estos templos dieron nombre e identidad a los barrios más antiguos e importantes de la ciudad, como el barrio de San José, el Rayo, el de San Nicolás y San Juan de Dios, cuyos asentamientos urbanos históricos se vieron limitados por el crecimiento del cauce del río, lo que propició que cada uno se desarrollara en un esquema central en torno a una plaza y un templo. Varios de ellos se construyeron con las aportaciones de cofradías de mineros de distintos estratos sociales. El templo de San Nicolás se construyó con aportaciones de los mineros modestos, de ahí su sencilla edificación. Por otro lado, el templo de San José se edificó con aportaciones de los vecinos más prominentes de Parral, lo que se ve reflejado en su predominante y elegante arquitectura. El templo de San Nicolás es el más antiguo de la ciudad. Su sólida estructura de adobe con techumbre plana de vigas de madera y terrado se construyó en el siglo XVII. Contenido por una barda de baja altura, el atrio, que es de reducidas dimensiones, agregado después, circunde el edificio en tres de sus costados. Su exterior es sobrio con una pequeña torre coronada por una cúpula. La fachada está ornamentada únicamente por una sencilla portada renacentista de piedra caliza que enmarca un arco de medio punto por el que se accede al interior de la nave, que fue ricamente decorado a principios del siglo XX, al añadirse pilastras, molduras, nichos de estilo neoclásico y pintura mural que decora los muros y bóveda de cañón que celebra sobre la área del presbiterio. El templo de San José tiene una construcción que se hizo para la parroquia que está dedicada a San José. Inició en el año de 1678 a cargo del arquitecto portugués Simón de los Santos. Ubicado junto a la Plaza Mayor, se levanta como un gran volumen rectangular de mampostería de piedra asentada con cal, también llamada de cal y canto, rodeada por contrafuertes en cada costado, tres en cada lado. Los muros de sus fachadas muestran un original diseño de rombos de piedra en dos colores, rodeado de piedritas más oscuras de origen volcánico. La portada principal que ve hacia el río es de piedra caliza, decorada con pilastras y decoraciones en relieve. Sobre esta hay un nicho con una escultura de San José con el niño Jesús de la mano. Tiene una sola torre de tres cuerpos con cuculín y una cruz de hielo. El atrio se encuentra a un costado, ve hacia la plaza y fue uno de los primeros cementerios de la ciudad. El interior de la iglesia es un espacio amplio de una sola nave cubierta por bovedes de cañón, donde se resguardan importantes obras de la época virreinal. Bajo el altar, como era costumbre en esa época, se encuentran sepultados algunos personajes ilustres de parroquia. El templo de San Juan de Dios fue el último de los barrios, bueno, el barrio de San Juan de Dios es el último de los barrios en formarse en el siglo XVII y surge de la petición de construir un hospital donde los mineros mulatos atendieran sus enfermedades. El templo se construyó en 1682, anexo al hospital, y ambos espacios estaban a cargo de la Orden de San Juan de Dios. Es una pequeña y sencilla iglesia de adobe de una sola nave, cuya fachada principal está orientada hacia la antigua plaza del barrio. A cada lado hay una torre, ambas de diferente diseño. Una tiene columnas dóricas adosadas, campanario y una cúpula con linternilla. La otra torre cuenta con un reloj colocado en 1902 y está coronada por frontones triangulares y una veleta de hierro que indica la dirección de los vientos. Cuenta con tres accesos. El principal tiene un arco de medio punto soportado por columnas de piedra, en cuya clave descansa una corona de piedra. El interior, iluminado por pequeñas y escasas ventanas, a cada lado está envuelto en la semipenumbre. En el nicho central del retablo barroco está la imagen de la Virgen de la Soledad, nombrada como patrona de la ciudad. Es la más venerada de la región y que cada año es llevada en peregrinación. Y por último voy a hablar del templo de Nuestra Señora del Ray, que está rodeado de leyendas que narran su historia, que se origina a partir de la formación de un hospital para indios y la capilla dedicada a Nuestra Señora de la Candelaria, que se construyó junto a él en 1661. El templo actual se empezó a construir en 1703 para sustituir a la antigua capilla que ahí se encontraba, concluyéndose en 1723, año en que cambia su abocación a la Virgen del Rayo. Cuenta una leyenda de 1686, que se sacó dicha imagen en procesión implorando la lluvia en la región. El milagro se hizo y un rayo iluminó a los fieles. La Virgen recibió el destello dejándole el rostro marcado. El templo tiene fábrica de piedra y es de planta rectangular, cuenta con una capilla anexa consagrada al santo entierro. La esbelta torre flanquea a un costado la bella portada barroca de piedra de tres cuerpos, bordeada por decoraciones de volutas en relieve. En el primer cuerpo, el acceso con forma de arco está custodeado por dos pares de columnas que descansan sobre pedestales ornamentados con medallones. La fachada está coronada por una cruz de piedra. Ya en el interior, se pueden observar pequeñas ventanas hexagonales situadas a cada lado de la bóveda de cañón que cubre la nave y una bóveda de lunetos del área del presbiterio. Este templo recibió distintas obras de arte, resguarda entre sus muros, y pues es parte de todos estos templos, son parte de la identidad paralense y del patrimonio cultural del Estado de Chihuahua. Bueno, mi tema a continuación es el patrimonio histórico mueble. Bueno, mi presentación va a abarcar algunos bienes históricos muebles, que son estos objetos que se utilizan tradicionalmente para el culto, y voy a abordar el patrimonio específico que está vinculado a hechos históricos en tres municipios del sur del Estado de Chihuahua, y que se vincula al Camino Real de Tierra Adentro. Muy bien, bueno, mi presentación aborda el patrimonio histórico mueble del Estado de Chihuahua, específicamente del sur del Estado, que es donde se conserva la mayoría de este patrimonio histórico. Primero, abordaré algunos objetos que se ubican en cuatro municipios del sur del Estado y que se vinculan a esta ruta histórica del Camino Real. Hidalgo del Parral, San Francisco de Conchos, Jiménez y Valle de Zaragoza. Todos ellos guardan una estrecha relación con las instituciones históricas que sirvieron para la colonización del norte de la Nueva España. El primero de ellos, bueno, Hidalgo del Parral es de ellos, junto a San Francisco de Conchos, el más antiguo, y todos tenían, digamos, una vinculación, porque unos eran reales de minas, como Hidalgo del Parral, otros eran presidios para la protección del territorio controlado, como San Francisco de Conchos y Jiménez, y también eran haciendas agrícolas y ganaderas, como en el caso de Valle de Zaragoza. En Hidalgo del Parral tenemos un bien que es tal vez uno de los más antiguos de la ciudad, que se ubica al interior del Templo de San José, un templo que ya abordaron mis compañeras. Y esta es la pieza, es la escultura de San José del siglo XVII. Única pieza que se conserva del retablo original del templo. El retablo fue destruido en un incendio, y bueno, pues por suerte, por curiosidades del destino, el patrono San José sobrevivió al incendio y estuvo escondido durante muchos años en las sacristías del templo. Hace aproximadamente unos 8 o 10 años se restauró y se regresó al templo. Y aquí podemos ver la pieza escultórica de un autor muy bueno, un artista ensamblador que se llama Tomás Juárez. Bueno, la otra pieza que quiero abordar es esta pequeña Virgen de Guadalupe que se encuentra en el antiguo presidio de San Francisco de Conchos. Esta pieza es interesante porque se cree que la imagen era, digamos, del culto personal de Juan Fernández de Retana, un comerciante y capitán del presidio de San Francisco de Conchos. Y es tal vez, junto a San José, una de las piezas más antiguas del estado de Chihuahua o del norte de México. Y bueno, es interesante también creer que la pieza fue donada o fue dejada por el propio capitán Fernández de Retana, un personaje muy importante para la historia de Chihuahua. Y también se dice que el marco fue hecho con plata de las minas de Parral. En el mismo templo podemos encontrar una viga o la inscripción manuscrita en una de las vigas del templo. Y también esta pieza que nos habla del paso histórico y que nos aporta bastante información, no solamente la material, sino en este caso lo que dice, y leo textualmente, por los albaceas del general don Juan Fernández de Retana, se acabó esta iglesia, siendo, bueno, es ilegible para mí lo siguiente, y la inscripción la hace Diego de Orozco, el 3 de mayo de 1710 años. Es decir, este templo fue terminado, según la inscripción, en 1710, lo que lo hace uno de los inmuebles más interesantes, más antiguos y con más aportaciones historiográficas muy significativas. El siguiente bien del cual voy a hablar es esta pintura. Esta pintura se ubica en la actual ciudad de Jiménez y que anteriormente fue el presidio de Nuestra Señora de las Caldas de Oaxuquilla. Un presidio que fue fundado alrededor de 1754, en la segunda mitad del siglo XVIII. ¿Por qué es interesante esta pintura? No solamente por sus características formales, por la técnica, sino porque es de un autor conocido, un pintor muy conocido para la época, Francisco Martínez, y está firmada. Esta foto es una foto antigua, actualmente la pintura está restaurada. Esta es una foto de antes de la restauración y al parecer la pintura está fechada en 1735 o 1736. El último dígito está ilegible. Lo interesante de esta pieza es que también, así como la Virgen de Guadalupe, del templo de San Francisco de Conchos, se cree que pertenecía al culto personal del capitán del presidio, en este caso, esta pieza también se cree que era del culto personal del capitán Antonio Bustamante Tagle. Se le dice capitán, se le dice general, pero no eran, digamos, militares de formación. Estos personajes de los que hablo, Juan Fernández de Retana, Antonio Bustamante, eran, digamos, personajes que llegaban al nuevo mundo y a través de comercio, a través de pequeños logros curriculares, se hacían de estos títulos. Otra de las piezas que encuentro interesante es esta portada, la portada de la ex hacienda de Nuestra Señora de los Dolores, también en la región de Jiménez. Y la portada es interesante porque se cree que la talla fue hecha con manos de indios tobosos, una etnia desaparecida en la actualidad. También otro de los bienes, Valle de Zaragoza, es, otro de los bienes interesantes es el archivo parroquial de lo que se denominó la Tercera Compañía Volante, asentada en la región de Valle de Zaragoza, en la que fue la ex hacienda, en el siglo XVII y, perdón, a finales del siglo XVIII. El archivo es interesante porque aborda también datos bien significativos para poder armar cronologías acerca de las dinámicas de población de la región. Entonces, ahí tenemos este tipo de archivo que nos habla de nombres, apellidos y lugares de origen. Por último, este bien, un misal del siglo XVIII, es parte de una colección particular ubicada en Valle de Zaragoza. El libro es un misal de 1730, me parece que está fechado. Lo interesante es que tiene una inscripción manuscrita que nos aporta la siguiente información. Dice, México, junio 27 de 1736, el excelentísimo señor obispo de Durango, comisario ilegible, subdelegado general del Tribunal de la Santa Cruzada de esta nueva España, le dio el pase a este libro para que se use de él y lo rubricó. Francisco Javier Barro, general mayor, 1736. Y bueno, estos fueron algunos de los objetos. Una muy pequeña muestra de lo que podemos encontrar al interior de estos templos. Y por mi parte es todo. Gracias. Hola, buenas tardes. Yo voy a hablar de la arquitectura civil relevante de la ciudad de Hidalgo del Parque. Bueno, yo creo que todas las ciudades, la mayoría de las ciudades, comparten su historia a través de la arquitectura. Y en la ciudad de Parral, con este plano, podemos, este, bueno, este plano es de 1882. Podemos ver cómo se centraliza la mina La Prieta, que era el corazón de la ciudad. Entonces, al recorrer la ciudad actual, podemos, se encuentran muy presentes las construcciones del Real de Minas de San José del Parral. Porque encontramos su traza accidentada, que como ya comentó mi compañera, gracias al río, a las vueltas del río, se generaban subcentros. Estos subcentros son los barrios y cada uno tenía su templo. Entonces, ahorita vemos, están actualmente los templos. Hay casas antiguas muy modestas de adobe, que tenemos que recordar, en las ciudades mineras, como eran trabajos que se veían temporal por muchos de los españoles y la habitaban la mayoría de trabajadores, eran casas muy sencillas. No se diferenciaban en sí si eras adinerado o si eras de clase baja. ¿Por qué? Porque era por corto tiempo. Entonces, la mayoría de esas casas eran de adobe, muchas sin aplanar, patio central y chicas. Lo que diferenciaba la riqueza era lo que se contenía en el interior de la casa. Las diferentes vestimentas de las mujeres, la platería, todo lo de adentro. Entonces, lamentablemente, podemos ver casas modestas ahorita de adobe, pero ya no como lo encontrábamos en el siglo XVII. Muchas de esas casas que estaban en ese entonces, ahora ya las vemos con intervenciones, con aplanados, diferentes tipos de ventanas. Es por eso que voy a hablar de dos inmuebles que para mí son de los más antiguos de la arquitectura civil del siglo XVII, con algunas intervenciones. Bueno, en estas fotografías vemos algunos palacios ya del siglo XX, principios del siglo XX, con la riqueza. Este es el Palacio de Alvarado, insertado en el barrio La Alfareña, que es la casa de la persona más prominente en ese entonces. Y esta es la vista del templo de San José, me gustan estas visuales porque son vistas que perduran a través del tiempo. Bueno, el puente Calicanto es uno de los puentes favoritos de los habitantes de la ciudad. Este fue construido en 1681 a cargo del maestro brasileño Simón de Santos. Este puente originalmente tenía cuatro arcos de diferentes dimensiones y cinco pilastras, con una planta rectangular. Todo este, como su nombre lo dice, fue hecho con piedra de canto y cal. Lamentablemente la ciudad de Parral ha sufrido varias inundaciones. De las más activas que se tiene registro, una fue en 1734 y la otra en 1793. En las dos ocasiones este puente sí tuvo alteraciones, en su mayoría fue derrumbado por el cauce del río. Pero los habitantes de la ciudad de Parral guardan una memoria actual y lo presumen mucho porque este puente aguantó la inundación de 1944, que es la más grande que se ha tenido en la historia. Y bueno, pues la mayoría de los habitantes estuvo en esa época. En esa inundación sufrió una pequeña intervención, el último arco del lado oeste y una de las pilastras fueron demolidas. Por eso la sociedad y gente del ayuntamiento aprovecharon esta intervención para ampliar el paso vehicular. Le agregaron una losa de concreto y unas vigas metálicas para que pudieran pasar los vehículos. Esto fue en 1944, pero ya en el 2015, gracias a un esfuerzo de varias personas interinstitucional, se propuso y se logró retomar, rescatar el puente de Calicanto a su forma original. Todos los materiales que se utilizaron son los que había en la región, piedra de Calicanto y cal. O sea, se recuperó lo que es mucho de la forma de los arcos, que tenían pequeñas piezas perdidas y se hicieron injertos. Y al quitarse la placa, la losa de concreto, se tuvo que hacer pequeñas intervenciones en lo que es el paso. Pero esta es la vista de cómo era originalmente según fotografías que se tenían en el lugar. Otra de los inmuebles más antiguos es la antigua Presidencia Municipal o Casas Reales. Esta se construyó en 1649, esta es una fotografía de 1812 y se ve muy parecida a lo que es actualmente. Se construyó para que vivieran y guardaran el poder de aquella época, el alcalde de esa época. Me gusta mucho este inmueble porque, aunque ha tenido varias intervenciones, una de las más grandes es que ahorita alberga un teatro de cámara y podemos ver el reloj, esta torre con el reloj. La mayoría del inmueble guarda el alma original. ¿Qué viene siendo el alma original? Pues sus grandes muros de adobe, la cimentación de mampostería, el sistema constructivo, aunque se han tenido que cambiar algunas piezas de la techumbre por diferentes cosas. Guarda el mismo sistema constructivo, que es viga de madera, tableta, aterrado y su capa de protección. Es un mueble con patio central, donde puedes pasar y ver tortugas de 100 años y es muy agradable el microclima que guarda el patio central. Y eso es todo. Gracias. Hasta ahora hemos estado abordando el tema del patrimonio edificado a través de templos que tienen por origen más de 250, 300 años, bienes históricos que acabamos de ver en la parte próxima pasada. Y también vimos obras civiles como el calicanto. Hemos visto un parral vigoroso, importante, que gracias al desarrollo minero forjó todo un posicionamiento muy importante justo a la mitad del camino real. Si uno trata de medir de la Ciudad de México hasta Santa Fe, parral está prácticamente a la mitad del camino. Pero toca ahora hablar de un aspecto muy, muy, muy relevante. La cultura inmaterial, la tradición, la costumbre y el sentido de pertenencia. Finalmente es la manera integral en que tratamos de o procuramos estudiar el patrimonio a través de los actores sociales involucrados y cómo se construyó una historia de carne y hueso en estos espacios. Ninguna ciudad de origen virreinal en Nuevo Hispánico en el estado de Chihuahua presenta una historia tan rica en composición, visión del asentamiento urbano a partir de los barrios. Esos barrios que estaremos trabajando, comentando a continuación, tienen por origen y son tan antiguos como la propia ciudad. Debemos entender que Parral, como ya se dijo, su morfología y su estructura urbana quedó establecida por la forma misma, lo sinuoso del río. Estos meandros que forma el río finalmente trajeron consigo la conformación de al menos cinco barrios tradicionales que históricamente podemos ubicar. ¿Cómo se estructuraron esos meandros ya como asentamiento poblacional? Contaban con un templo al centro, una plaza que invitaba al encuentro social y desde luego pequeñas manzanas irregulares por la orografía que estaba de forma irregular, con desniveles porque podía estar quebrado el territorio, su cercanía o no al río. Y desde luego que también tendríamos dentro de ese patrón de asentamiento, pues una serie de viviendas, como ya se dijo en un principio, todo el siglo XVII, construidas de manera modesta, así lo dicen las crónicas del siglo XVII, con adobe, con madera, con ventanas modestas que finalmente hablaban de una forma específica del crecimiento urbano. Pero, bueno, pues estos barrios empezaron a tener nombre y apellido. Así encontramos al barrio de San Juan, como ya se habló de él aquí, el barrio del Conejo, San Nicolás y del Rayo. Estos barrios fueron dando cabida a población que trabajaba en la minería, ya sea como dueños de las minas, sobre todo en el barrio de San Juan, y del otro lado del río, donde se establecieron los barrios Paloma, que le llamaban por algunos historiadores, y que no significan sino barrios que van y venían en términos poblacionales, y que son el de San Nicolás, el del Conejo y el del Rayo. Estos barrios empezaron a forjar una identidad, una forma específica del intercambio social. La condición de trabajador de mina empezó a ser una vertiente del comportamiento de las familias, de los hijos, del desarrollo comunitario en general. Estos barrios, lo importante de platicarlo, pues, es que, como en ninguna otra ciudad, se mantienen. Parral, en el siglo XXI, no solo mantiene la referencia discursiva de que las personas dicen, yo soy o mi abuelo era del barrio del Conejo, de San Nicolás, de San Juan, de San José, sino, este, hoy es posible ir a esos barrios y ver las fachadas de las viviendas, las calles angostas, como históricamente se forjaron, pero, desde luego, ver a sus moradores, a las familias, que siguen hablando con un gran orgullo de pertenencia, con una identidad, porque, finalmente, está la fiesta religiosa como un elemento identitario, está el consumo y elaboración de ciertos platillos, hay, desde luego, prácticas comunitarias de encuentro en los espacios, y, por supuesto, un esquema de vinculación entre ellos, como lo es el Puente del Calicanto, por citar la forma de comunicación entre algunos de ellos. Más adelante, en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, hubo un gran auge, quizás el más importante de todos, que dejó una impronta en la ciudad. Esto significa que las grandes obras civiles, como el Palacio de Alvarado, que estamos viendo en la imagen derecha, se convirtieron en los nuevos símbolos de referencia de los barrios. Junto al barrio de la Alfareña, está la entrada del Palacio de Alvarado, está el Palacio, o el espacio de la Casa Grienzen, la Casa Stalford, todas estas edificaciones que le dieron un nuevo rostro y un enriquecimiento. Pero así como se dieron estas grandes expresiones de construcciones inmuebles, se mantienen tradiciones, la fotografía de la izquierda es lo que está al interior de una cantina de barrio, ahí en el barrio de San Nicolás, ahí podemos ver cómo un ácido visitante quiso plasmar en una tradición popular y dar recomendaciones para quienes visitan y consumen bebidas alcohólicas. Esto es lo que hace la riqueza de los barrios, esto es lo que en términos de conclusión pudiéramos decir. Los barrios son ejemplo del continuo cultural que comienza en el siglo XVII, pero que se mantiene tanto en expresiones materiales como inmateriales, donde la reforma, la revolución, sí impactaron, pero no modificaron esta forma de construir ciudad y de ser ciudad. Los barrios también son una noción de integralidad, donde lo material y lo inmaterial nos hablan de un patrimonio muy rico que se ha heredado de generación en generación y que perdura hasta la actualidad. Y sobre todo estos barrios nos hablan de la presencia viva de lo que fue el camino real de tierra adentro. El calicanto, los templos, el cacerío, la forma de ser y la tradición gastronómica, religiosa, cívica de los pobladores, nos dicen que tiene una raíz muy importante y que el camino real de tierra adentro fue la ruta por donde llegaron no sólo bienes materiales, sino personas, dogmas religiosos, formas de concebir el mundo y sobre todo una idea de cómo hacer una ciudad tan bella, tan importante como Parraia. Gracias. La recuperación del patrimonio fotográfico que se ha realizado durante estos años del proyecto Camino Real de Tierra Adentro ha sido importante y su consolidación como patrimonio fotográfico es una tarea que se va haciendo año con año conforme se va acrecentando este acervo. Desde 2015 y año con año se han ido trabajando a pares por municipios en el estado de Chihuahua. Durante estos últimos cinco años el trabajo ha sido en 2015 en Rosales y Miocchi, al siguiente año en Julímez y San Francisco de Conchos, en 2018 y un año antes Valle de Zaragoza y Santa Bárbara, Santa Eulalia y la Chihuahua capital y para finalizar este trabajo en Ciudad de Jiménez e Hidalgo del Parral, indicados ahí en el mapa por colores según los años. Este trabajo de recuperación que hemos realizado nos arroja estos números duros en los que pudiera establecerse o alguien pudiera pensar en establecer una relación entre que tenemos más personas que participan y más fotografías, pero realmente no funciona así. Pero ahí tenemos los números que nos arrojan 1.884 fotografías que hemos logrado reunir a lo largo de estos cinco años en los 10 municipios en los que hemos trabajado. La manera en la que vamos abordando esta solicitud o esta invitación a los municipios en los que participamos pues es a través de los municipios en un inicio que nos acerquen con esas personas que ellos saben que pueden tener estas colecciones fotográficas. Esa es una clave fundamental para obtener un buen resultado. Si logramos encontrar a personas que a través de las cuales nos den acceso a familias, a las colecciones particulares, se pueden conseguir colecciones amplias. Pero si no logramos dar con estas personas, claro, con estos informantes, a veces se complica o se queda en números cortos la participación. Y ahí tenemos esas primeras reuniones en las que podemos establecer el tema que vamos a tratar y la solicitud o la invitación a las personas para que puedan participar. Y estas recuperaciones de fotografías al finalizar del trabajo que realizamos se presentan a través de una exposición en donde siempre las escuelas en los niveles básicos son nuestro objetivo de invitación para que se acerquen a estas maneras de registrar el pasado. Ahí veíamos dos ejemplos de exposiciones en Santa Olaria y este caso en la ciudad de Jiménez. Pero también el material pues tiene su uso para vestir o para ilustrar los diferentes diseños que tenemos en los que presentamos los resultados, ahí en el ejemplo de Valle de Zaragoza o en los programas de mano en la ciudad de Jiménez e Hidalgo del Parral. Pero bueno, ¿qué es lo que hemos logrado reunir? En este conjunto de fotografías que abarca desde 1865 hasta 1980, todo ese periodo fotográfico, pues encontramos diferentes ejemplos. En la ciudad de Rosales tenemos por ejemplo este registro de lo que se le llama fotografía post-morte que es de larga tradición, encontramos desde el medioevo esculturas que retrataban a los reyes en aquella época y en la pintura pues también hay ejemplos de estos personajes que ya habían fallecido y con la llegada de la fotografía pues también sigue la tradición de conservar ese último recuerdo y en comunidades ya más pequeñas alejadas de las grandes urbes industrializadas todavía bien entrado el siglo XX seguía esta tradición como lo observamos en este ejemplo de 1930. En la comunidad de Mioqui tenemos esta fotografía de este grupo de agraristas en esta época del cardenismo se estaban conjuntando en grandes sindicatos todas estas conglomeraciones de trabajadores, de obreros, de campesinos en este caso y aquí es importante notar la aparición de las mujeres no es nada extraordinario que aparezcan por aquí o más bien sí es realmente extraordinario que aparezcan por aquí que aparezcan en fotografías de grupos donde el hombre solía ser el que tenía realmente esa participación social pero aquí aparecen en esta imagen. En el caso de Julímez pues con su relación tan estrecha con el cauce del río Conchos pues era por temporadas una problemática su crecida y ahí es cuando surge uno de los oficios que se representa en esta imagen ahí casi al fondo el oficio de los chalanes que eran estas pequeñas embarcaciones que transportaban de un lado al otro de la cuenca del río a los vehículos, a las personas que querían cruzar sin mayor problema durante esos periodos en los que se acrecentaba el río en esta comunidad de Julímez. Tenemos también registros en los que se van dando las grandes construcciones en este caso de la hidroeléctrica de la comunidad de La Boquilla en San Francisco de Conchos aquí en uno de los derrames cuando apenas se está levantando la cortina y ya con la casa de máquinas totalmente finalizada. En el caso particular de Valle de Zaragoza es lo que observamos la continuidad de una tradición de origen religiosa pero que todavía se conserva hasta la fecha en la comunidad y es justamente estas jinetes en el día de Santa Ana en el que solamente tenían permiso las mujeres de montar a caballo los hombres no debían de hacerlo en ese día solamente las mujeres montaban en caballo como se les observa aquí en el arroyo legarreteño de ahí de la comunidad de Valle de Zaragoza y ahí observamos pues esta tradición que aparece registrada en una imagen fotográfica una tradición intangible que se conserva a pesar del laicismo que luego cambia. En este caso el grupo escolar de las docentes nos puede mencionar o motivar sobre dos aspectos aun cuando tenemos la fecha de que la imagen fue tomada en mayo de 1937 pues aquí tenemos la duda de si sería por el Día de las Madres o el Día del Maestro cualquiera de las dos opciones es viable por el tema de que tienen ahí su corsal su arreglo, casi todas excepto la persona de la izquierda y abriría la puerta cualquiera de las dos opciones en este caso de la fotografía de Santa Eularia tenemos el registro del patrimonio edificado pero pues no es el gran templo o la gran sede de gobierno es un espacio que en este caso funciona como una tienda de abarrotes tuvo un funcionamiento como banco en esa comunidad durante algún tiempo y todavía existe y tiene todavía la particularidad de conservar una placa alusiva al centenario de Benito Juárez y con algunos cambios o modificaciones pues sigue en pie justo frente al templo de Santa Eularia en el caso de Chihuahua pues tenemos esta imagen ya teníamos un gran grupo de imágenes reunidas entonces en este caso fue recuperar lo más que pudiéramos y hacer una catalogación más acuciosa aún así recibimos material novedoso como en este caso imágenes específicas en base a las cuales se hicieron un libro que se obsequió al presidente Díaz en el camino que hizo a entrevistarse con el presidente Taft en Ciudad Juárez y se editó en esa ocasión una serie de postales no nada más de la ciudad de Chihuahua sino de otras comunidades por las cuales pasaba el camino real para Hidalgo del Parra nos encontramos con esta imagen muy peculiar por esa época comenzaban a darse los retratos de matrimonio pero no es el típico retrato de matrimonio ahí tenemos a la novia firmando su acta de matrimonio pero pues no tenemos con precisión quien sería la pareja pero está dedicada a la imagen como se hacía en esos tiempos y por último esta imagen de Jiménez donde tenemos un registro panorámico y coloreado a mano de la ciudad ¿qué podemos tener como relevancia para todo esto que hemos logrado reunir? número uno el camino real de Tierra Adentro fue a través del cual la fotografía llegó al estado de Chihuahua y a su capital y número dos todas estas imágenes dotándolas de la información del contexto que las crea es como finalmente configuran un patrimonio fotográfico no se trata de tener una gran colección de estampitas o de imágenes de las que no tenemos la más remota idea de qué se trata sino de darles fondo a estas formas y que puedan lograr ser parte de la identidad chihuahuense pues es así como hemos llegado al final de esta presentación agradecemos muchísimo la invitación que nos hicieron para estar presentes en este importante evento sobre el camino real un camino real que en la medida en que lo fortalezcamos como patrimonio que nos acerquemos que logremos conocerlo mejor en su herencia en su patrimonio en su legado y que nos sintamos parte de él como esas generaciones hijas de esa gran ruta comercial que terminó constituyendo una gran ruta cultural sin duda podemos sentirnos mucho más firmes sobre la identidad que nos cobija este orgullo de pertenencia de los estados de Chihuahua Texas Nuevo México que en el antiguo septentrion de la Nueva España pues compartimos una serie de hechos históricos de actividades ganaderas mineras comerciales y desde luego una forma de ver al mundo no siempre en Santa Paz con conflictos interétnicos con relaciones culturales de diferente origen cultural pero finalmente ese mosaico en el que nos constituimos esa forma de generar una una historia común finalmente nos mantendrá unidos reciban del Instituto Nacional de Antropología e Historia su sede en Chihuahua un caluroso saludo y desde luego nos mantenemos alertas para seguir colaborando con ustedes muchísimas gracias Instituto Nacional de Antropología e Historia Secretaría de Cultura Gobierno de México Antropología